¡Gracias! Usted sabe, gracias, gracias Usted dirá, que pesado usted No, no, pero prefiero que me llame pesado Por decir gracias A no decirlo, sinceramente Tenemos que volver a poner de moda la palabrita Gracias, por favor Buenos días, buenas tardes, buenas noches Permiso Por eso cuando comenzamos el programa siempre decimos Gracias, permiso Porque usted tiene la amabilidad de permitirnos Ingresar a su casa Tiene la amabilidad de hacernos compañía De sumarse a esta travesura televisiva Que es tomar un café En el rinconcito de 2TV Y hoy, oh Hoy me siento como pato en el agua Porque tengo un colega Porque tengo un chaval que viene con mucha energía Y radio energía Y radio, y radio, y radio energía Tiene una gran simpatía Yo después le voy a decir A quién lo veo parecido A quién le veo un aire Yo no soy muy bueno para estas cosas Pero para mí tiene un aire a alguien Que después lo voy a decir Lo voy a dejar ahí con puntos Con puntos suspensivos Y con un signo de interrogación Espero que coincidamos Él se llama Aarón Cobos ¿Cómo está campeón? Buenas tardes Y como bien dices Te di muchísimas gracias Por invitarme A tu rincón ¿Qué energía positiva aquí radias? Creo que no debo ser la primera persona Que te lo dice Bueno, la verdad es que Es un poco mi forma de ser Siempre Pues siempre tengo mucho entusiasmo Por hacer las cosas Y amo esta profesión Entonces pues Como vengo aquí Y me habéis dejado Un trocito para compartir Con todos vosotros Un poco de mi persona Un poco de Aarón como actor Y pues vengo con mucha ilusión Para compartir todo lo que se pueda compartir Vamos a compartir Me insiste a acordar tu energía Tengo un amigo Un gran amigo Que es uno de los humoristas Número uno de Argentina Nacido en la provincia de Córdoba Su nombre es Cacho Buenaventura Muy, muy, muy buen amigo mío Tengo el orgullo de decir Que soy muy amigo de él Yo aprendí muchas cosas Desde la parte humana De Cacho Buenaventura Y él cuando veía Una persona así De tu característica ¿No? Con tanta fuerza Con tanta ganas Decía Este chico Debe haber tomado la teta Hasta los 14 años Como mínimo Decía Por la Desde el punto de vista Turbolístico ¿No? Por la fuerza Por la gana Que tiene este chico Y dice Toma yogur Y le da sobredosis Pues te soy sincero Mi madre dice Que no mamaba No me enganchaba A la teta Y lloraba Y lloraba Y no me enganchaba Hasta que desistió Listo Así que no sé Si me dio otra cosa Capaz Capaz que el alimento El alimento complementario No pero yo creo Que tu energía Nace de adentro Nace de adentro ¿Quién es? Pero Ya vamos a hablar Sobre ese tema Pero permítame Usted Y este chico Tan guapo Tan lleno De vida ¿Quién es? Arón Cobos Es actor Es cantante Es bailarín Es coreógrafo Es presentador Y póngale todos los etc Que usted quiera Etcétera, 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 etcétera ¿Cómo se hace para hacer todo eso Arón? Y siendo tan joven Pues Teddy ha ido un poco fluyendo Ha ido Se ha ido dando todo Yo empecé Pues en el teatro musical Hace diez años Con hoy no me puedo levantar Con Nacho Cano Sí, sí Bueno Yo soy de aquí Nací aquí Nací en Vista Hermosa Dame esos datos Tú eres nacido en Aquí en Alicante Sí, en el barrio de San Gabriel En el barrio de San Gabriel Naciste en la clínica de Vista Hermosa Que mando un saludo a mi barrio Mando un saludo desde aquí En la clínica de Vista Hermosa La habitación no me acuerdo Era muy pequeña No vamos a entrar en tanto detalle Y tu infancia se desarrolló en el barrio de San Gabriel Sí, sí, sí ¿Qué recuerdas del barrio de San Gabriel? Bueno, el barrio de San Gabriel Es como un mundo aparte Porque está al otro lado del barranco de las ovejas Que ese barranco siempre ha sido como un margen Donde ha habido una clara diferencia geográfica de separación Por ahí han pasado aguas Y se han llevado casas Y se ha llevado todo lo que había por delante Entonces es como un barranco muy marcado Y el barrio de San Gabriel siempre ha sido un barrio dormitorio Donde toda la gente que vivía en las cuatro casas que eran antes Pues iban a las fábricas que habían en los alrededores a trabajar Mis abuelos, por ejemplo, han trabajado en la fábrica de aluminio De Antigua Inespal y todo esto Y entonces pues nada, era un barrio dormitorio Y la gente iba allá, dormía, se iba a trabajar Y volvía otra vez a dormir Y entonces fue creciendo Este barrio fue creciendo Se fueron construyendo urbanizaciones Organización El Palmeral Urbis Luego con el tiempo Y bueno, pues yo fui uno de esos niños Una de esas generaciones Que fui creciendo en ese barrio Mi colegio es el Colegio San Gabriel Colegio Público San Gabriel De ahí, pues la verdad es que recuerdo Tengo muy buenos recuerdos Vamos, un colegio muy pequeñito Muy familiar Al lado de una iglesia Que ahora este colegio ya lo reformaron Lo hicieron nuevo Y lo trasladaron un poquito más a las afueras Pero era tan familiar Que a día de hoy Incluso la vida nos va separando A los compañeros Y algunos se casan Otros tiramos para Madrid O para donde nos llamen Y a día de hoy cuando bajo Alicante Siempre paseando Por las calles del barrio Pues nos saludamos Como fuéramos hermanos todos ¿Qué recuerdo tienes? ¿Cómo era el pequeño Arón En el barrio San Gabriel? Uy, yo soy un poco camaleónico Por ejemplo, a los tres o cuatro años Era muy delgadito Muy rubiete Luego me transformé La edad de siete, ocho, nueve años La edad de la comunión Me puse muy hermoso De muy buen ver Como dice mi abuela Cachetes rosados Claro, cachetes rosados Unas buenas palas Que aún las tengo un poquito Que se me han quedado así Que es como un detallito así Mía de siempre Los dos incisivos así grandotes Gafas de pasta Como Harry Potter Como el personaje Harry Potter Pero un poquito más hermoso Mejor criada Porque se ve que en el castillo Allí no les daban bien de comer ¿Y a qué jugabas? He sido un niño siempre muy creativo He sido hijo único hasta los 16 años Entonces siempre me daba por dibujar Por ir canturreando por ahí He sido un poco independiente también Hasta los 13 años no tuve pandilla Pandilla Y me ha gustado siempre mucho estudiar Trabajar y no sé Era como un poco el... Me decían El Empollón Arón El Empollón Sí, mis compañeros Que también les saludo desde aquí Pero resulta que Arón El Empollón En un momento dice Espera que lo de los libros también Hay que formarse Pero yo no quiero formar desde otros Sí, eso se... Bueno, pasé al instituto Hice selectividad a la universidad Y en ese momento Con los 18 años ¿Estamos hablando ya de universidad? Casi, a punto de entrar De pegar el saltito a la universidad A punto de entrar Yo empecé a bailar Empecé a bailar Me apunté Me quedé muy delgadito Porque me fui con una familia inglesa Y nos daba muy bien de comer Entonces llegué Cuando llegué de ese mes De Inglaterra Que estuve pues un mes allí En Hastings ¿Pero por dónde? ¿Te fuiste con la familia inglesa? ¿Por intercambio? Intercambio de estudiantes Siempre mis padres me han fomentado mucho El tema del inglés Y a mí me gusta mucho el inglés Yo de pequeño decía que hablaba inglés Y decía ¿Qué es eso? 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 No, sí, sí, yo hablo inglés Claro, yo lo vendía ya Entonces mis padres pues me pagaron un curso de verano Con una familia inglesa en el Reino Unido Y cuando llegué, llegué muy delgado Muy delgado Que el médico me dijo Oye Aaron, estás muy delgado Y estás en pleno crecimiento y tal Para la testosterona y para crecer Y hacerte un hombre Y no quedarte así escuálido Estaría muy bien que te apuntaras al gimnasio Hacer algo de pesas, musculación Siempre he hecho deporte Pero claro, un mes, imagínate A base de... Nos ponían, me acuerdo que nos ponían Patatas hervidas Patatas fritas y patatas asadas en un plato Que dices, bueno la patata engorda Claro, pero era lo único que comíamos en el día Y nos ponían tres salsas diferentes Para que aquello supiera diferentes cosas Yo me acuerdo que lo pasé muy mal Lo pasé muy mal Yo creo que ya quise olvidarme del tema Y cuando vine aquí me puse a comer Y se me olvidó todo Entonces me apunté a un gimnasio Y esto de las pesas era muy aburrido Entonces a través de una cristalera Que había una sala enorme, súper amplia Yo vi cómo bailaban allí Cuando empezaban las clases de step, aeróbic, funky Ya influencias de bailes modernos Y eso me llamó mucho más la atención Vamos, a la hora yo había dejado la pesa Y estaba ya brincando Me enganché, me enganché Y me saqué título de monitor de baile moderno Era funky, street jazz y hip hop Y latinos Me formé, al final acabé siendo monitor de monitores Y en la escuela de deporte que me formé Me ofrecieron ser monitor a nivel de la comunidad valenciana Murcia, Barcelona y Palma de Mallorca Empecé a moverme, a moverme a nivel ya nacional Y hasta que me llegó la oportunidad de hacer una audición en Madrid Y me presenté que fue... Hoy no me puedo levantar Hace 10 años ya de esto ¿Por qué hoy tienes cuántos años? 30 30 30 30 30 Si no, de verdad, de verdad Que si de verdad Lo tengo en la bolsa pero luego te lo enseño Más de 24 no te da nadie Es más, y estoy siendo exagerado Bueno, la verdad es que tengo un perfil también por lo que comentabas A lo mejor quizá por la energía está tan así, un poco vital El tema de la energía positiva Baja, baja un poco la edad Baja un poquito la edad Y sí que es verdad que en los perfiles, por ejemplo, cuando voy a optar a alguna audición A algún casting Siempre mi edad biológica es 30 Pero siempre opto a personajes un poco más jóvenes O sea, no soy el único que te dice que hay 30 No, no, no Y además esta profesión que tienes que tener tan en cuenta Qué perfiles das y cuáles no Pues la verdad es que sí que se repite bastante Aarón, es decir que ¿Entras al mundo del espectáculo a través del baile? Sí, empecé con el baile porque fue como Lo primero que agarré Mi primera manifestación de exteriorizar lo que tenía dentro De alguna forma fue como la primera puerta que se abrió Pero podía haber sido por el canto O podría haber sido por la interpretación Que luego vinieron enlazadas Porque la verdad es que un musical es completo En un musical tienes que hacer las tres cosas Y claro, ya fue rodado todo Cuando vas a la audición De hoy no me puedo levantar ¿Vas como bailarín? ¿O ya tenías conocimiento de canto también? Yo siempre he tenido buen oído Y he afinado mucho He estado en coros También estaba en los Boy Scouts Hicimos muchos festivales de la canción Quedamos con algunos premios buenos Y tocaba la guitarra también un poquito Que por cierto, mira, tengo que volver a practicar Y entonces, pues, todo Sí que tenía una práctica Pero un poco amateur, claro Nada de ponerme encima Sí, pero tenías un poquito de todo Es decir, esa parte la tenía abierta también Entonces, pues, simplemente Yo creo que le eché mucho morro también Le eché mucho morro porque Que se te pongan a chocar o delante Y te diga A ver, ¿te sabes la canción de Vivimos siempre juntos? Y le dije No Yo me sabía de Mecano, la de un año más Y Hawái Bombay No me sabía más Y vivimos siempre juntos Es de él solo Y digo, pues, no sé Me la puso un poquito en la radio Nos puso Me acuerdo que éramos como 20 personas Así nos hizo como una media naranja Un semicírculo Y empezó uno por uno A escucharnos Él se arrimaba Con la oreja Pero uno a uno Y pasamos mucho grupos de 20 Porque fuimos 3.000 personas más o menos Y entonces, pues, oye Que se te ponga ahí Me puso un poco nervioso Pero la canté Le eché morro ¿Cómo era la canción? Vivimos siempre juntos Vivimos siempre juntos Y moriremos juntos Y la tarané Tengo contexto para hacerte cantar Ah, bueno No pasa nada Luego cantamos Tény Trapita que uno, trapita que uno tiene Luego cantamos Todo lo que haga falta Pues, y entonces pasamos ¿Y entras el Tays en sí en la audición? Hay muchas pruebas Hay muchos filtros Hay pruebas de canto Hay pruebas de bailes Bailes diferentes Me acuerdo que hicimos flamenco Hicimos algo de tap Jazz Y funky En diferentes días Diferentes pruebas También hicimos monólogos Monólogos dramáticos Cómicos Y escenas Y resulta que entré De elenco Y en el elenco Había que bailar Había que cantar Y también había que interpretar Hacías pequeños Personajitos, ¿no? Secundarios Terciarios Y ese fue como Mi primer Es la primera vez que yo me subo A un escenario profesional Y Vaya debut Sí, vaya debut Vaya, vaya Además, al principio Había muchos miedos Claro Mucho respeto Había gente muy profesional Yo ya aprendí muchísimo De mis compañeros Y a día de hoy Sigo aprendiendo Porque la verdad es que Tengo la suerte De trabajar siempre Con muy buenos profesionales Y lo que más me gusta a mí Es aprender Es decir, tú no eras profesional De nada No eras experto en nada Pero tenías un conocimiento General de todo Sí Eres un poquito actor Eres un poquito cantante Eres un poquito bailarín Digamos que era de todo Pero estaba dormido Estaba todo Ahí como Y tú lo sabías Claro, estaba como dormido Yo sabía que había algo ahí No sabía ponerle nombre Y como también te marcan Desde pequeño Tienes que ir al colegio Tienes que ir al instituto Tienes que ir a la universidad Y si te sales un poco De ese camino Te has salido Del contexto No eres una persona normal O no estás hecho Para esta sociedad Entonces, claro Había también, claro Con esa edad Un poco ya Pues Que te estás formando Y estás viviendo muchas cosas También a nivel personal Se abre un abanico De posibilidades Conoces gentes Conoces personajes diferentes Escalas de valores diferentes Entonces Esta apertura en estéreo Que también dar el paso a Madrid A vivir fuera de casa ¿Cuántos años teníamos ahí? 19 19 En el 2004 Esto fue en septiembre O octubre Las audiciones Aparcamos por un segundo La universidad Me imagino Claro Es que la oportunidad Se te presenta Y el tren pasa Y si lo agarras Lo agarras Y si no ¿En qué estabas? ¿Qué habías comenzado a estudiar En la universidad? Estaba acabando Acabé bachiller Acabé bachiller Justamente al paso de Porque luego ya Claro Luego ya con los años Ya estudié Un superior de educación física Que es como una semicarrera Y después ya me metí a fisioterapeuta también Que aún me quedan asignaturas Por acabar Porque pasaron varios trenes Por ahí en medio De otros Benditos trenes Benditos Benditos Aarón Pero yo trato de ponerme en tu piel ¿No? Trato de ponerme en tu piel Voy, paso todos los filtros Y me dicen Chaval Tú Vas a estar en el equipo Y te paras en ese escenario ¿Nunca dijiste ¿Qué hago yo aquí? Sí Me acuerdo que la noticia Me la dieron Como a la cuarta semana De haber ido a Madrid Hacer audiciones Volver a Alicante Ir y volver Como a la cuarta prueba Y me acuerdo que La noticia me la dieron Volviendo en el coche Desde Madrid a Alicante Que me traía mi tío Porque mi padre ya no me podía llevar Porque estaba trabajando Y su hermano me dijo Venga pues yo te llevo y te traigo Y me acuerdo que me llamaron Y yo estaba en el coche Y digo que me han cogido No me alegré Me dio miedo Me dio miedo Y esto yo se lo comentaba La semana pasada a Nacho Que estuve con él A Nacho Cano Me dio miedo Me dije Pues ahora tengo que salir de casa De la zona de confort Pero había otra cosa Mucho más fuerte Detrás Pero la primera sensación Fue de miedo Desde mi experiencia Ese miedo Habla muy bien de ti Porque es el miedo De la responsabilidad Yo no sabía Cómo afrontar eso ¿Tú escuchaste eso De los grandes actores Que dicen El día que no siente Esas hormiguitas en el cuerpo No salgo al escenario A ti también te debe pasar Sí, sí, sí De hecho es preocupante Creo que No me ha pasado Aún de decir Salir y perder el respeto O no sentir algo No, nunca me ha pasado Gracias a Dios Aún no me ha pasado Y el día que me pase Creo que me voy a preocupar muchísimo Y si veo que a lo mejor Estoy cansado Porque A ver El teatro Y el teatro musical Yo siempre digo Que es un deporte de élite Tienes que estar Muy descansado Muy entrenado Y depende también del musical Tiene unas exigencias muy fuertes Vocales, físicas Entonces es que es verdad Que por ejemplo Cuando hacemos dobletes Que los dobletes son Muchos de ellos son matadores Haces doblete el viernes Doblete el sábado Incluso doblete el domingo En musicales que estás de gira Encima no estás en tu ciudad No duermes en tu cama Que es adaptación continua Es verdad que hay momentos Que dices Es que no sé cómo empezar ahora Estoy escuchando ya desde el camerino La apertura La perdona La apertura Y en la apertura de telón Se está abriendo Y digo No sé cómo empezar ahora No sé cómo He llegado a esos momentos de cansancio Pero luego hay enseguida Mira lo estoy diciendo Y me erizo Enseguida hay un clic Que oyes el murmullo de la gente Y ves que están esperando todos Con ver ese espectáculo El espectáculo del año Que viene a tu ciudad A tu pueblo O el espectáculo que esperan Desde hace mucho tiempo Porque comprar las entradas Como regalo de navidad O como regalo de los enamorados O algo de esto Ay ya está Ya me vuelvo loco Ya no existe el cansancio Ya no existe el dolor No te duele nada No te nada Luego acaba la función Y viene la defunción Sabes cómo se llama eso La terapia del escenario La terapia del escenario A mí me tocó una vez No en un escenario Donde alguna vez Estuve de presentador De maestro de ceremonias Como se dice allá Por el otro lado del charco Que me encanta Amo Latinoamérica El maestro de ceremonias Pero sí Como relator de fútbol Me tocó sentarme Y estaba en una cabina de fútbol Me senté Estaba por comenzar el partido Me pongo los cascos Y me dio hipo Guau Y estuve tres días con hipo Fue tremendo Es una cosa Como una llaga que he tenido por acá Y relaté un partido de fútbol Con hipo ¿Y cómo pudiste hacer eso? Porque le tomé el tiempo al hipo Tú sabes En Argentina Se va relatando el partido Y está la voz comercial Y la voz comercial entra Relatas un poquito Y entra la voz comercial Y habíamos tomado el tiempo al hipo Entonces yo hablaba Y hacía la pausa Y cuando daba la punción Decía Le había tomado el tiempo Pero después terminó siendo Una de las anécdotas más bonitas Que tengo como relator Como relator Eso es un mérito Eso es un mérito enorme Pero está en relación No vas a pensar que quiero hablar de mí Sino que está en relación A lo que tú dices Te entiendo perfectamente Lo del escenario Te entiendo perfectamente Pero No termina ahí la cosa Porque cuando tú Haces este espectáculo Con Nacho Cano Luego viene más Ese fue el primer gran paso Sí, ese fue el antes y el después En mi vida A nivel personal Y a nivel profesional Ese fue ¿Y qué viene después? Pues viene más Viene un programa infantil Donde me inauguro Por decirlo de alguna forma Me estreno como presentador De televisión Y encima también Hacíamos personajes Éramos también actores Porque hacíamos sketch Y era un programa muy bonito Que grabamos en un croma Que era otro hándicap Un croma Y yo nunca había estado en un croma Donde todo puede pasar en el croma Y éramos personajes fantásticos Y volábamos Saltábamos Desaparecíamos Nos transformábamos Y eso fue una tabla Enorme Un aprendizaje enorme En Telecinco Durante cuatro años Cuatro temporadas Junto con Los mejores compañeros Que he tenido nunca Chus Errán Selena Y Javier Ruiz Madre mía Ay, cada uno Hacíamos un personaje Y bueno Y era fabuloso Fabuloso Para la gente Que no es el mundo De la televisión O que no está muy Con el tema De las nuevas tecnologías Un croma Es una habitación Que es toda verde Sí Que es toda verde Y claro Toda verde Para los actores Pero para la gente Que después ve la televisión Puede ser una ciudad Puede ser el desierto Puede ser el cielo Puede ser una montaña Puede ser cualquier cosa Sí En nuestro caso Más que verde Además que tenéis aquí uno Que lo estoy viendo justamente Ahí delante Era todo un cubo azul Que también puede ser Pues azul ¿No? Correcto Verde Y era Bueno pues ahí en Telecinco Pues era un plato bastante grande Cubículo Un cubículo Así como si vivieras dentro De un cubo gigante Donde hasta el techo era azul Tenían los focos Y teníamos tres cámaras Y una de ellas Era una grúa Entonces Era un croma Pero tridimensional Cada cámara tenía encima Como una cornamenta ¿No? Que medía las distancias De ese cubículo enorme Y hacía que creara profundidad Espacios Y bueno Me acuerdo el primer día de grabación Que aquello fue un caos Teddy Porque claro Las dos chicas ya llevaban Unos meses Ya en ese programa Y los dos personajes nuevos Nos incorporamos Ellas tenían un dominio total Del espacio Espacio Todo localización X y Z Exacto Y llegábamos nosotros los nuevos Y bueno Pisábamos de repente Estábamos pisando una piedra Y teníamos que volver a parar Porque encima teníamos Pues delante Como si nosotros Nos colocan aquí Pues dos monitores Y claro Nos veíamos como encima Tema de espejo Y nos salíamos Cada dos por tres Era corten Es difícil Eso es difícil Eso es difícil Pero no quiero Quiero ganar Sacarte el jugo Lo máximo posible Aarón Nacho Cano Programa infantil Presentador ¿Cómo sigue? Cuéntame tu currículum Aladín El musical Donde me estreno Como corógrafo Es un musical también Que se hizo de aquí en España En una gira en España Y estaba también en el elenco Se estaba bailando Cantando Y dije Venga Yo puedo hacer también las coreografías Y monté Monté seis numerazos allí también Duró poquito ¿Eso fue echándole morros también? Yo creo que ya Eres consciente De las cosas que puedes hacer Lo del morro Era porque yo no era consciente Que podía hacerlo Vale, vale Pero aquí ya sabías Que algo había Aquí, claro Aquí ya Habías abierto el baúl De los tesoros Exacto Ya ves herramientas Ya has abierto Como tú bien has dicho Qué bonito eso El baúl Y ya dices Ay mira Mi caja de herramientas Entonces pues ahí ya Me estreno como coreógrafo también Y luego viene High School Musical Que empieza a trabajar Con Stage Entertainment Que es la empresa pionera De musicales en España De ahí viene Que fue también gira por España Y con el primer trabajo Un poco con Disney Que Disney ve su trabajo impecable Luego viene Mamma Mía Donde me estreno Con el personaje de Chili El compañero también De Marta Valverde Que trabajar con Marta Valverde Bueno Nina También ha estado Operación Triunfo Mone que luego le sustituyó Muchísima Un elencazo Y una producción enorme Como Mamma Mía Y cuatro años Girando por España Es Me dio la oportunidad De conocer España A todos los niveles Gastronómico Cultural Geográfico Y luego viene Después de Mamma Mía Vino Disney Yo me llegó Me llegó Fíjate por Facebook Me llegó un anuncio Buscamos un presentador Para Disney Y digo Venga pues voy a mandarlo Mandé mi material Me pidieron un vídeo Que les mandara un vídeo Porque ellos son de Estados Unidos Son todos americanos Que les mandara un vídeo Pues cantando Bailando Interpretando Un script que me dieron Un guión que me dieron Y entonces A las dos de la mañana Me acuerdo que mi compañera De piso Me quería matar Porque claro Como el cambio horario Tenía que mandarlo En un periodo de tiempo Muy justo Porque si no me pasaba De plazo Y a las dos de la mañana Estaba ahí ¡Hace loco! Con fiesta súper Mega explosiva De Disney Y bueno Menos mal Menos mal María Que es como mi hermana Que me quiere mucho Y me aguantó Y gracias a eso también Yo pude mandar el vídeo A tiempo Y a la semana Me escribieron un mail Oye ¿Quieres ser nuestro presentador Nuestro maestro de ceremonias En la gira española Y tal? Y digo ¡Wow! Entonces pues me embarqué en eso Fue impresionante Se ve que les gusté Y me ofrecieron irme a México A Latinoamérica Con otro show Disney También de presentador Y entonces pues ya llevo Cinco años con ellos Cinco contratos diferentes Con diferentes espectáculos A día de hoy He estado combinándolo Con Con Bueno Con otros trabajos ¿Y cómo ser? ¿Y otros trabajos? Pues luego viene Luego vino My Fair Lady Un musical Clásico Impresionante Tenía muchísimas ganas De todo lo que había hecho Hasta ahora Era moderno Pop No sé Pues mamá mía Pues fíjate de Abba Hoy no me puedo levantar Mecano Español Y de repente Con Paloma San Basilio Con la gran Paloma San Basilio Con un elenco increíble Un elenco increíble Porque estaba El elenco Digamos el coro ¿No? Para que todo el mundo lo entienda Los que estábamos detrás Cantando y bailando Éramos todos gente Que habíamos hecho Protagonistas Personajes secundarios Y que teníamos una responsabilidad Estamos acostumbrados A tener una responsabilidad En el escenario Entonces claro Imagínate Cabezas de cartel Todos en coro ¿Cómo sonaba eso? Tedi Con una orquesta Con sus vientos Con sus metales Con sus violines Con sus cuerdas Impresionante Una producción Muy grande Muy grande Que no pudo durar Todo lo que Lo que esperábamos Por la subida Famosa del IVA Fue insostenible Y eso que Estábamos triunfando Mucho mucho Por toda España también ¿Y entre esas cosas Llegaron de los? Sí Hubieron nominaciones Corografía también Musical infantil Era así una vez Que es de De mi amigo Miguel Antelo Que también estamos Trabajando juntos Ahora en este proyecto nuevo Que ahora os hablo de él Él es un creador también Aparte de actor y cantante Él es un creador Y entonces empezó A hacer musicales infantiles Creó uno muy bonito Y me dijo Oye, ¿me ayudas con las coreografías? Y entonces nos nominaron Como mejor coreografía En los premios de los musicales Y también en el de Aladín También hubo nominación Entonces estar presente En los primeros trabajos Que tú haces Y estar ya nominado Junto con el Rey León Junto con estos musicales El de primera Primera división Pues Pues es Fue un premio Fue un premio Con tu permiso Pausa Alto Porque yo creo que después Que me hables Del nuevo proyecto En el que estás trabajando Yo me pongo en el papel De De chicos adolescentes Y no tan adolescentes Que te escuchan hablar Dice Pero Se le dio todo Tuvo suerte Fue Se presentó Tú Llamó por teléfono Tú Mandó un vídeo Te elegimos También ha habido También ha habido momentos Pero de suerte poca Claro Esto es Esto creo que es mucho empeño Acá hay formación 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 Háblame de eso Porque yo quiero que los chicos lo sepan Porque tú hablas de Disney Y la gente dice Magia Pero la verdadera magia Es el trabajo La formación Sí El preparar la maleta Para cuando pase el tren Exacto Es muy difícil sincronizar todo esto Porque la vida es muy caprichosa Y te va sorprendiendo Que también es lo bonito Entonces yo Digamos que cuando me meto en uno Y no me puedo levantar Me doy cuenta De que ahí hace falta Formarse De que hay que formarse Y va a ser una formación Que me va a llevar A emplear mucha energía Mucho tiempo Incluso mucho dinero Invertir en mí Porque aquí en España No hay Como en Inglaterra O como en Estados Unidos Escuelas donde los chavales Desde bien pequeñitos Con seis años Tienen la oportunidad De estar En su colegio En su high school En su instituto Formando la parte artística También Entonces aquí hay que hacerlo Pagando tus clases A pulmón A pulmón Y entonces empecé a formarme Empecé a recibir Clases de diferentes tipos De bailes De canto Y de interpretación Empecé a interpretación Más a teatro Que era lo que más estaba Donde estaba trabajando Y luego ya como en Dos años después Ya empecé con El tema de ficción De cámara De cine Y de televisión Pero no te quita el mérito Actor Canto Baile Formación integral Idiomas Interpretación Fisioterapeuta Sí, eso fue un poco Siempre me ha gustado El mundo de la salud De hecho mi bachiller Yo estudié Ciencias y de la salud Y bueno Y educación física Y todo lo relacionado Con el cuerpo Y tu niña Tiene 24 horas también Sí, sí, sí Esto es una cuestión De cabezonería Yo soy muy cabezón Y cuando veo algo Que me motiva Pues voy a por ello Muchas veces También tiene una parte negativa Que es que no puedes desconectar O te cuesta mucho desconectar Entonces hay que Hay que también hacer Unos trabajos ahí De un tira y afloja Contigo mismo Porque claro Lo que te puede dar la vida También te quita La salud ¿Te acuerdas de esa canción De Julio Iglesias Ya que hablábamos De Nacho Cano ¿Te acuerdas De aquella vieja canción De Julio Iglesias Que decía Me olvidé de vivir? Uf Yo es que Julio Iglesias No lo he seguido mucho Pero a lo mejor Si la escuchas Sí que me suena No me pidas que lo cante Porque nos apagan la luz Y nos vamos todos Oye Pon en Facebook Julio Iglesias Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir ¿Te olvidaste de vivir? O esta es tu forma de vivir? Es una forma de vida Esto se convierte En una forma de vida Tienes que saber Muy bien Decir Ya está Hasta aquí Y ahora me voy a Tomar este tiempo Y descanso Porque es que Si no recargo la batería Ya no tiro Eso En ello estoy aún En ello estoy aún Después de 10 años Estoy en ese periodo De hecho Mira Te voy a ser sincero Yo venía dos días Aquí a Alicante A visitar a mi familia Y de repente Se han empezado A mover las energías No sé cómo llamarlo Y un amigo Que se enteró Una amiga que es periodista Se enteró también Oye ¿Por qué no aprovechas? Y hacemos Pues hacemos un poco De prensa Y movemos también Los nuevos proyectos Que son muy interesantes Que es actor alicantino Que está a nivel nacional Haciendo cosas internacional Llevo dos años también Por ahí fuera Y me pareció muy divertido Y digo Uy claro Claro Yo vivo 10 años Fíjate Y viniendo a Alicante siempre Porque es un poco Alicante me da tierra Me hace tocar otra vez Un poco Entonces digo Venga Qué bien Y llevamos 48 horas Que si no Hemos hecho como 16 entrevistas De televisión Radio Periódico Hemos que hemos hecho de todo Y me ha encantado No he descansado nada Nada, nada De hecho a mi mamá La he visto como Entre ayer y hoy La habré visto 3 horas Pero es que te gusta ¿Qué te gusta? Esto es lo que tiene La pasión tiene estas cosas Sí O sea Te hace perder el tiempo La noción del tiempo Te quiero Mira el término Que voy a utilizar Te quiero someter A un ping pong De preguntas y respuestas Porque no quiero Que se me acabe el programa Sin hacerte estas preguntas Primero Cuéntame en pocas palabras El proyecto inmediato ¿Qué tienes? Pristila Pristila Reina del Desierto El musical del año Que viene aquí Al Teatro Nuevo Alcalá En la calle Jorge Juan En Madrid Vamos a estar Mínimo un año Una temporada entera Y nadie se lo puede perder Porque es el proyecto Más grande A nivel de teatro musical Y puesta en escena Que viene este año Repítemelo Que lo quiero poner en la agenda ¿Me dijiste que se llama? Pristila Pristila Reina del Desierto Y bueno Está basado en la película Es un musical Que también es tipo franquicia Como Mamma Mía Está en diferentes Países del mundo Ciudades Viene este en concreto Es un montaje enorme Lo más grande que se han hecho Si no me equivoco Es en Londres Y en Broadway Y este viene de Londres Que fue a Estocolmo Y de Estocolmo A Madrid Calentito Que han tenido que Tirar muros De pared del teatro Porque no cabían Las cosas dentro Han puesto una tarima Encima de todo el patio De butacas Para poner las cosas Primero ordenarlas Y luego poderlas meter En la caja escénica Es una cosa muy gorda La que viene Muy divertida Con una energía brutal Yo tenía muchas ganas De estar en este proyecto Y me preparé Llevo meses 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 Preparando He cambiado Incluso me he puesto A hacer pesas Me he puesto A hacer clases Con tacones Porque todos los chicos Bailamos con tacones Y plataformas Es un musical Pues muy divertido Es temática Tiene temática gay Hay mucho drag queen Mucho vestuario Pero es para todos los públicos Que nadie se equivoque Es familiar Es para pasarlo muy bien Dicen que desde Mamma Mia Es el musical más divertido De todos los tiempos Y se está representando En muchísimos países ¿Cuándo? ¿Cuándo es la cita? Estrenamos el día 2 de octubre Y vamos a estar Como os he dicho Vamos mínimo tenemos para un año Así que os esperamos Estamos ahí en Madrid Con los brazos abiertos Y las plataformas puertas Y las plataformas puertas Y Arun Y mucha suerte Muchas gracias Permíteme un término televisión Mucha amarda Sí, sí, gracias Qué bien Mucha amarda De todo corazón ¿Qué te hace reír? ¿Alguien me hace reír? ¿Qué te hace reír a ti? Algo que de repente Me inestabilice Algo que no sea como lo cotidiano Y que una persona De repente Que yo crea que Vaya a estar callado Y que de repente suelte algo Que no me lo espero Esas tonterías Me hacen reír mucho ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Uf Es que paso De la risa al llanto Más rápido Teddy Yo paso Vamos Todo lo que me emocione De repente me veo llorando Y digo ¿Qué estoy haciendo llorando? Me encanta subirme A la montaña rusa de la vida Al carro Me encanta subirme Por eso creo que Lo que más soy es actor Porque me subo Y me gusta sentir emociones Y dejarme llevar Y no estar con esos miedos Con esos disfraces Esas capas que nos ponemos Todos Intento siempre quitar Quitar, quitar Para ser en esencia Y sentirlo todo El presente día a día Lo máximo posible ¿Qué te emociona? Me emociona Me emociona La música me emociona Me emociona Me emociona Ver a la gente emocionada Me emociona El público infantil Me emociona Esa energía Arrolladora Y la tercera edad También me gusta mucho La del público De tercera edad También me encanta Me emocionan Las motivaciones Las pequeñas motivaciones Las de a corto plazo Las de a medio Y las de a largo plazo Esas cosas me mantienen vivo Y creo que mantienen vivo A todos Y uno de los problemas Más grandes que veo Actualmente Es la falta de motivaciones La falta de Es que Es que faltan motivaciones Y por eso la gente Se queda Con un vegetal En su casa En una inercia de vida Cíclica Y destructiva Autodestructiva Que te va matando Poco a poco Si en la película De tu vida Desde que naciste Hasta el día de hoy Pudieras robar Un fotograma ¿Cuál sería? Qué difícil Teddy Muy difícil ¿Un fotograma solo? Uno solo A ver Cuando nació mi hermana No me lo esperaba Y mi hermana Es Yo tengo una hermana Que tiene ahora mismo 15 años Y que no he podido ver En este viaje Porque ya está De campamento de verano Entonces justamente Mañana yo que me Que me vuelvo a Madrid Ella vuelve por la tarde Pero verla Tan pequeña Y decir Como si fuera mi hija No sé Lo noté así Lo noté así Dije ¡Guau! Tan pequeña Ver el proceso De mi mamá Que estaba embarazada Y eso Eso lo tengo Muy grabado Y hablo muy poco De ello Fíjate Como siempre Enfoco mucho A lo profesional Pero mira Sí, sí, sí Eso es un fotograma Que tengo yo ahí Muy grabado Ver la emoción De mis padres Y de mi padre Y de mi madre Como la miraban De mis abuelos Como Lloraban Y yo decía ¿Por qué lloran? Pero era una emoción Era eso que hablábamos antes De la risa al llanto En un mismo carro ¿Cómo se llama tu hermana? Sara Sara ¿No la vas a poder ver? No la voy a poder ver No Hay Sara Sara Que te quiero muchísimo Ya sabes que Te va a tocar subir ahora a Madrid Pero aunque ya sé que te gusta muchísimo Muchísimo, muchísimo Me hubiera gustado verte Verte aquí Estos días Pero bueno Que estamos en contacto Y además nosotros hoy Con las redes El WhatsApp Y tal Los teléfonos Estamos Mi hermana Que es una De la generación más que Newton Si yo soy de la generación Newton Ella es más Ella es mucho más Pues estamos requete conectados Tenemos una energía muy parecida Con una diferencia de edad Casi ya 16 años Pero estamos súper conectados Yo siempre le digo Oye Sara Que te espero en Madrid Y vamos a ser compañeros de piso Y todo Vamos a vivir juntos Si quieres Aarón ¿A quién todavía no le diste gracias? Yo creo que se lo ha dado Yo creo que se lo ha dado Todo el mundo Quizá a lo mejor La cantidad de gracias No sería suficiente No es suficiente Pero sí que creo Soy una persona muy agradecida Teddy Y te mentiría Si te dijera que no De hecho muchas veces Me dicen que soy un pesado No me den más las gracias Claro No me den más las gracias Pero dicen que Que es de bien nacido No ser agradecido Soy así No sé Obtener algo a cambio Que me den algo Sin dar de alguna forma Las gracias Sea con la palabra O sea con mi intercambio De energía O con algo No lo sé No lo sé Siempre quiero Seguir dándole las gracias A mis padres A mi familia Que me apoya muchísimo Y que gracias a ellos Yo sigo coleando Y en mis momentos de cansancio Yo son mi ¡Pum! Mi catapulta Otra vez Ese nuevo empujón Como fueron al principio Y creo que Nunca me voy a cansar De darle las gracias a ellos Nunca Nunca A todos los niveles ¿Cuál es la palabra más bonita? Yo creo que el amor Lo engloba todo El amor me parece Una palabra Que es como una bolsa gigantesca Donde cabe todo Amor por tu trabajo Amor para cuidarte Y respetarte Y para respetar Y cuidar a los demás Amor por Por lo que te rodea Amor No sé El amor creo que es una palabra Tan completa Tan fuerte Las motivaciones De las que hablamos Están dentro de ese amor De ese Querer hacer algo más Para ser la mejor versión De ti mismo Que también lo implica E implica ese amor Por cuidarse Y por quererse Que también muchas veces olvidamos Creo que el amor sería Así a ote pronto A lo mejor luego en mi casa Encuentro otra Y te mando un whatsapp Teddy Y te le digo Oye mira que Te tomo la palabra Te tomo la palabra Y dices He descansado muy bien Estoy enérgico Testeo la voz siempre Todas las mañanas Tengo voz Tengo cuerpo Y tengo ganas De Tengo motivaciones Esas motivaciones Teniendo eso Y teniendo a mi gente La gente que tenga alrededor En ese momento Porque muchas veces Porque muchas veces No tengo una familia O estoy fuera En otros países O en otras ciudades Y están todos bien Y están todos Un poco en esa frecuencia Tan buena Eso ya indica todo Para que el día Sea perfecto A comenzar el programa Te dije Que te veía un parecido Así ¿A quién? No me olvido Me tienes en ascuas Eres una mezcla rara Bendita mezcla rara Entre una persona A la que aprecio mucho Y que hace poco Estuvo en esa silla Que se llama Gregory Campillo Gregory Bailarín también De aquí de Alicante Bailarín alicantino 50% de él Y 50% ¿Sabes de quién? ¿De quién? De David Bustamante Me lo han dicho alguna vez ¿Sabes? Desde que llevo este tupé Este flequillito así Para atrás Me dicen Uy Tú eres primo Eres hermano De David Bustamante Digo No Eres una mezcla De Gregory Campillo Con David Bustamante Y me encanta Sí Qué bien oye Los dos son súper energéticos Gregory No tenía la oportunidad De trabajar con él nunca Pero nos hemos seguido De hecho nos tenemos En el Facebook En los Twitters Y sabemos El uno del otro Sabemos Porque nos asomamos A esa gran ventana No cibernética Tienen muchos compañeros En común Y le sigo Le sigo Tiene una energía brutal Baila estupendamente bien De verdad Es también es una inspiración ¿No? De un alicantino Que ha luchado Y que sigue luchando Día a día Y es creativo No para de inventar Y de hacer Y Bustamante Es una energía Pura y dura O sea Ahora se ha puesto también Con el tema del gimnasio Y que lo ves haciendo Ahí acrobacias La verdad es que La verdad es que Mira Sí Vamos a coger Todo lo bueno De las personas De lo que tenemos alrededor Y si es por todo eso Por lo que me parezco Le estoy agradecido A Gregory Y a Bustamante Y a ti por decírmelo Aarón Me dijiste que El estreno de la obra Es Repítemelo por favor Es el 2 de octubre En el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid En la calle Jorge Juan En la calle Jorge Juan Y la obra es Priscila Reina del desierto Maestro De corazón Se vaya todo Muchas gracias Teddy De verdad Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Se llama Aarón Cobos Es alicantino Y mientras Hablaba con él No tan solo Le encontraba El parecido Entre Esa mezcla rara Entre Gregory Campillo Y David Bustamante Pero cuidado Es una mezcla Gregory Campillo David Bustamante Que tiene personalidad Personalidad de Aarón Cobos Es muy él Me hizo acordar también A un profesor mío De periodismo Que me decía Que nadie Puede proyectar luz Si antes No se ilumina Por dentro Este chico Tiene mucho Para proyectar Tiene mucha luz Trabajó Curró Se iluminó Por dentro Sabe lo que hace Sabe lo que dice Sabe lo que quiere Y va por ello Bien Gracias por tomar Este café con nosotros Espero que lo haya pasado Tan bien Como lo pasamos Nosotros acá En 12T1 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video